Y esa persona, después de sumar todos y cada uno de los puntos de cada programa, más los de hoy, va a ser... ¡Tiro, miró! ¡Tiro, miró, ganadora del desafío de esta primera temporada! Aquí tienes los 30.000 euros de la tarjeta solidaria de OpenBank. ¿Esto es para ti? Gracias, gracias. Y antes de seguir, hay que sumar también la puntuación. Ahí estamos, 158 puntos finales para aquí, lo miró. Y Jorge Brazales, 146. ¡Felicidades a todos!